Mi nombre es Ana Valdés, tengo 27 años y trabajo como reportera en el periódico La Palma. Durante más de 10 años he estado luchando contra el sobrepeso. He estado estableciendo todo tipo de dietas, todo tipo de ejercicios para ver si pierdo esas libritas de más, pero no ha dado resultado. El primero de diciembre algo en mi cabeza me hizo reaccionar y decidí que tenía que hacer algo para cambiar mi vida, cambiar mi relación con la comida, cuándo la como, cómo la como y qué es lo que estoy comiendo. Así que decidí ir a una oficina de Weight Watchers local y me subí en la pesa y la pesa dio el resultado de 200 libras. Intenté lucir sorprendida, pero honestamente sabía que esa era mi realidad y decidí aceptarla pacíficamente y con una actitud positiva. Dos semanas más tarde he perdido 7 libras. Claro, subí 2 porque tuve un cumpleaños, pero bueno, ahora sigo camino hacia mi meta de perder 55 libras. En mi nuevo blog, que me llamen Flaca, voy a tener una herramienta muy útil para mí en mi jornada hacia la pérdida de esas 55 libras. Y espero que los lectores también compartan conmigo sus consejos, sus frustraciones, recetas, fotografías, todo lo que les ayude a tener una mejor imagen suya. Para información actualizada sobre mi jornada para perder peso, visite blogs.lapalmai.com-flaca.